te invito a disfrutar estos fenomenales crepes de pollo en salsa de champiñón hola amigos uno de los platos más tradicionales de francia ha llegado a nuestro canal vamos a mostrar lo fácil y delicioso que es preparar unos crepes de pollo en salsa de champiñones desde la comodidad de nuestra casa van a ver lo rico y delicioso que queda vamos entonces con los ingredientes un kilo de pechuga partido cuadros pequeños 150 gramos de champiñones partidos en láminas dos huevos una cebolla blanca mediana rallada dos dientes de ajo medianos triturados 150 gramos de harina de trigo 50 gramos de mantequilla un litro de leche 200 mililitros de crema de leche una pizca de nuez moscada sal y pimienta al gusto bueno amigos y con todos estos ingredientes vamos a preparar estos ricos crepes de pollo en salsa de champiñones vamos a la cocina lo primero que vamos a hacer es a preparar los crepes ya aquí tengo los ingredientes para eso entonces vamos a necesitar dos huevos que vamos a mezclar luego vamos a agregar 100 gramos de harina pero la vamos a agregar en dos partes entonces vamos a mezclarla que el huevo absorba toda la harina para que no nos queden grumos necesitamos que esta mezcla nos quede bien homogénea le agregamos la otra mitad y seguimos mezclando cuando quede así vamos a comenzar a agregarle la leche y vamos a cambiar la paletica por el globito para que nos mezcle mejor entonces agregamos un poquito de leche que en este caso estoy utilizando 250 mililitros así tiene que quedar es una mezcla aguadita no se preocupen si les quedó muy líquida ahora le vamos a agregar sal y pimienta al gusto y seguimos mezclando para que todo esto se incorpore vamos a dejar reposar esta mezcla por 15 minutos aproximadamente para que esto se integre y ya vamos a preparar los crepes ya tenemos la sartén de teflón o sea lo ideal para hacer los crepes es que tengan una sartén de teflón o una crepera pero tiene que ser un buen teflón entonces vamos a agregar una cucharada de mantequilla y la vamos a derretir esto va a ser de doble propósito porque yo necesito echarle una cucharada de mantequilla a mi mezcla y de una vez dejo mi sartén engrasada cuando ya se ha mezclado bien ahora si vamos a hacer el primer crepes vamos a coger un cucharonadito más o menos así y lo vamos a agregar así de esta manera mire se le van zapando todos los bordecitos hacemos la prueba con la sartén si ya se mueve es porque está lista todavía no esperemos otros minuticos ellas se van despegando si ven ahora si ya podemos voltearlas podemos cogerlas así con la ayuda de una espátula y la volteamos así es como deben de quedar la idea es que no nos queden quemadas ni doradas esperamos a que se cocinen por el otro lado y queda lista nuestra crepes yo me quedo haciendo las otras y ya enseguido les muestro como quedan las voy a dejar reposando y mientras tanto vamos al segundo paso que es preparar el relleno bueno amigos como ustedes ven ya terminamos de hacer las crepes miren no nos quedaron quemadas están muy elásticas fáciles de doblar nos salieron seis aproximadamente de la receta ahora vamos vamos a dejarla reposar aquí y vamos a preparar el relleno para estos deliciosos crepes en una cucharadita de aceite vamos a echar la cebolla los dos dientecitos de ajo triturados y vamos a dejar que esto se cocine como por un minutico revolviendo para que no se nos vaya a quemar ahora vamos a agregar el pollo vamos a dejarlo que él se cocine que cambie de color y le agregamos los champiñones todo esto lo estoy haciendo a fuego medio dejémoslo aquí que se dore como por cinco minuticos y ya enseguida le agregamos los champiñones después de cuatro minutos ya nuestro pollo ha cambiado de color este es el momento en que le vamos a agregar los champiñones y seguimos mezclando también le vamos a agregar un poquito de sal más o menos así media cucharada pimienta y seguimos mezclando vamos a dejar los otros cinco minuticos más a que este líquido se seque y mientras ellos se van cocinando vamos preparando la sal mientras nuestro pollo con champiñones está cocinando vamos a preparar la salsa que le vamos a agregar entonces vamos a necesitar 50 gramos de mantequilla cuando ya la tengamos así diluida le vamos a agregar 50 gramos de harina y vamos a cocinarla bien para que la harina se torne como un color doradillo vamos a hacer tipo salsa de chamé entonces vamos a esperar a que ella se cocine bien no podemos dejar que se queme porque la salsa nos quedaría mal es simplemente cocinarla para quitarle un poco el sabor a la harina cuando ya esté cocinada miren que ya ella está empezando a hervir vamos a comenzar a agregarle la leche sin dejar de revolver 300 mililitros aproximadamente y se la vamos a agregar de una sin dejar de revolver para que no nos vayan a quedar grumos también le vamos a agregar la crema de leche y seguimos revolviendo como ven esta salsa está quedando deliciosa vamos a separarla un poquito del fuego y le vamos a agregar lo que coja con los dedos una pizquita de nuez moscada pimienta y un poquito de sal listo y seguimos revolviendo miren que no nos quedó nada de grumos esta salsa se ve espectacular ahora esta salsa se la vamos a agregar a lo que tenemos preparado con el pollo y lo dejamos cocinar por dos o tres minuticos más listo ya tengo el pollo aquí voy a agregarle la sal y seguimos revolviendo para que ella termine de integrarse aquí con todo esto se ve espectacular y huele, ni se los digo que cosa tan sabrosa bueno ahora si vamos a esperar a que reduzca un poco por ahí dos minuticos y ya vamos al tercer paso que es armar nuestros deliciosos y fenomenales crepes de pollo acabo de apagar el juego ya se ha quedado miren que delicia voy a esperar un momentico ya para el armado ya les muestro como queda esto ya tenemos el plato donde vamos a armar nuestro crepes entonces que es lo primero que vamos a hacer vamos a agregar la mezcla que teníamos le vamos a agregar un poco de queso mozzarella y vamos a doblarlo de esta manera así y volteamos esta puntita y agregamos un poco más de esto por encima para que quede bien delicioso de la salsita bueno amigos así ha quedado nuestro delicioso crepe de pollo en salsa de champiñones espero que lo hagan esto es una delicia se los recomiendo quedan cremositos y es del gusto de todos ustedes van a ver si les gusto por favor regalenme un like déjenme sus comentarios prepárenlos para sus familiares y amigos y no olviden de suscribirse a mi canal buen provecho mis amigos no 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 no